Sí, obviamente, es complicado, es complicado, porque es una plaza que, como tú dices, la temperatura, la humedad, pero bueno, tenemos que ya dejar de lado todas esas cosas y pensar en ir y ganar. Es un equipo que tiene una identidad ya clara, que tiene un cuerpo técnico que da muchas variantes a sus jugadores, tiene jugadores experimentados y muy jóvenes, desequilibrantes, o sea, pienso que están en una buena temporada. Pero bueno, esto es fútbol y se han visto que el equipo que viene bien también han caído y esperemos nosotros empezar a levantar en el equipo. ¿De dónde empezó esto? Realmente porque ustedes en la pretemporada empezaron súper bien, todos hablan que América era aspirante a ser campeón, clasificándose a Copa Sudamericana, pero luego de la pretemporada, de las primeras tres fechas de la Liga, bajó el equipo americano, en el caso de usted, Juan Camilo, tenía un nivel muy alto. ¿Qué pasó realmente? Sí que normal, obviamente, uno arrancando la temporada, sí, tuvimos un buen arranque, pero como te digo, son cosas que pasan en el fútbol, nadie esperaba que íbamos a estar así, ni nosotros creíamos que íbamos a estar así, pero bueno, esto es fútbol y nos está pasando a nosotros y tenemos que darle esto rápido.